Javi Primero, primero les quiero agradecer a todos los jugadores Minuto Lolo Minuto Lolo Agradecer a todos los jugadores que se llegaron hasta la cabina para poder hacer el reportaje A veces fastidioso, a veces molesto Pero les agradezco porque la gente quiere saber lo que piensa él o la jugadora Por eso les agradezco Les agradezco a toda la organización que año tras año nos han invitado A Cierco Roy, que la vivimos continuamente durante todo el torneo A los chicos en el torneo del queso y del chorizo Que mañana van a poder pasar al jamón Haber traído a las niñas, a las mujeres a jugar el torneo también está bien Dije niñas Mayden Porque le dije señora y no le gustó Y no le gustó Entonces, gracias Muchas gracias a todos Estamos muy contentos de estar en... Muy contentos, muy cómodos Y agradezco también a toda la organización de esta gente que trabaja Que comemos todos los días aquí en el club Y a todos los amigos que nos da la pelota En breve, algo va a aparecer en Venado Torte y algo va a aparecer en San Luis Y por último, agradezco a toda la dirigencia del club Sobre todo a la gente que trabaja A la gente que nos ayuda para que esté bien el internet Para toda la gente que podemos joder en las cámaras Yo ya lo pedí y vos comes primero Yo ya lo pedí Agradezco Bueno, a todos los chicos que trabajan Ya les dije Y a todos los jugadores Que si no hay jugadores, no hay torneo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!